Patricio Mantilla, promotor del proyecto social de la tribu Rubi Integración. Hoy nos encontramos en la tienda de Deportes Princesa. Hola, soy Tiri, jugador de la selección española de Rubi y miembro de la tribu. Hola, soy Tiri y como miembro de la tribu, quiero apoyar a todos los equipos que se están esforzando cada día a día para mejorar. Para pedirles un favor, en 2021 queremos cualquier material para mandar la camión a las escuelas. Necesitamos vuestro apoyo. Feliz Navidades. Feliz Navidad. Feliz Navidad.